Y dale alegría, alegría a mi corazón Soy lo único que me río a ver el sol Y dale alegría, alegría a mi corazón Fue la ciudad de la tierra En Glorias del Deporte Santa Fe Hoy tenemos una muy grata visita De una de las figuras de las últimas 6, 7 u 8 décadas Del deporte de Santa Fe Nada menos que Emilio Carlos Vicentín Un hombre que se destacó siempre en el deporte amateur Representando al club de regatas Santa Fe Especialmente en la época de Glorias De la década del 40 y 50 Integrante del famoso equipo Los Intocables Y luego cuando se alejó de la actividad Llamémosle netamente competitiva Siguió trabajando activamente en la natación Logrando conquistas de gran mérito fundamentalmente para la ciudad de Santa Fe Y en forma personal hasta la actualidad Carlitos, es un placer estar contigo Agradezco mucho tu invitación Yo estando con vos me siento muy cómodo Me siento como si estuviéramos en familia En efecto Hablando deportivamente Y fuera del deporte Yo abracé dos especialidades La educación Y el deporte En educación fue directivo de los mejores colegios que hubo en Santa Fe Me sigue interesando ese aspecto Porque es fundamental y es actual Y en el deporte Te puedo decir De la vieja época Cuando todavía no había pileta de invierno En invierno jugaba básquetbol y tenis criollo Y en verano Natación y waterpolo Son los cuatro deportes que yo he practicado Y en todo Te aseguro que he descoyado No sé ¿Qué deporte querés que toquemos primero? En el primer término vamos a empezar a hablar De las pruebas de aguas abiertas Donde luciste tus condiciones cuando eras muy joven Bueno, yo en aguas abiertas Cuando era joven Gané cinco veces el cruce del puerto de Rosario Que son 14 kilómetros En una hora 30 más o menos de nado Gané San Fernando San Isidro Que son cinco kilómetros Ganándole al invicto nadador de aquella época Valer Gascure Era famosísimo Y la única vez La primera vez que yo he derrotado Fue una vez que me llevaron a correr especialmente allí Gané También Mar del Plata Prueba de 10 kilómetros En Posta Crucé dos veces el río de la Plata De Colonia Punta Lara Que son 42 kilómetros Eso de joven Y de viejo En tres mundiales En tres mundiales En el 90 en Río En la Bahía de Guanabara En el 94 En Montreal En una cancha de remo Hacíamos dos mil metros Recta Hacíamos un rulo en una esquina Y volvíamos los dos mil metros Cinco mil metros Son las pruebas de aguas abiertas Pero en máster Categoría máster Y la última fue en Casablanca También los cinco Las tres veces las gané Pero juré no correr Nunca más Nunca más Entonces Nadar ciego no se puede Cuando teníamos que hacer un triángulo Nadaba para un lado Y me decían No Así no Al revés Tenés que estar nadando Segundo En Montreal Se me destapó Se me cayó El tapón de un oído Y me agarré una infección Y el agua estaba podrida La cancha de remo Me agarré una infección Que tuve 100 días Con antibióticos Y lo último Fue el de Sideratum En Casablanca Un tormentón brutal 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 Las olas te llevaban Para cualquier lado ¿No? Y yo tenía que ir Cruzar Había dos barcos Un triángulo era Dos barcos Y había que volver Al sitio Y la Y la Correntada te llevaba En forma lateral En lugar de 5 kilómetros Habría la dado 25 No daba más Me ahogaba De cansado Y yo Había un plazo De dos horas De llegar Y decía yo Lo único que me falta ahora Es llegar después De las dos horas Juré No correr Nunca más Nunca más No Son terribles Las pruebas de agua abierta Son espantosos Bueno Vamos a entrar En una segunda etapa Y vamos a referirnos Al prestigioso Y famoso equipo Que tuvo Regata Que fue Orgullo De Santa Fe En Los medios Nacionales Lo llamaban Los intocables No Y es verdad Teníamos un equipo Muy poderoso Muy poderoso Tan poderoso Era que Cinco Integrantes Del mismo Fuimos a la Olimpiada De Londres Y A la de Finlandia Que son las dos Olimpiadas Que yo he concurrido Para jugar Waterpolo Fueron tres De los integrantes Este Realmente Dictábamos Cáteras Y por ejemplo Jugadas Modernas Por ejemplo El bloqueo Con que se juega En básquetbol Ahora Ese bloqueo Que se hace Nosotros lo hacíamos Hace 60 años En el agua Tapábamos Tapábamos El avance Del uno Y en esa Pequeña desmarcada Que había Esa interrupción Del que te estaba Cuidando a vos Por la cortina Que te hacía el otro Y en eso Tengo una anécdota De Pedro Consuegra Este Estábamos ensayando Un bloqueo Así Una cortina Yo tenía que interrumpirle El paso a Pedro Consuegra Y se me venía nadando Y veo que se me viene Una piña Viene que me viene un golpe Y digo No me va a pegar No me va a pegar Me largo así Me dio en la nariz Mira La nariz así No se puede Debergar Pedro Consuegra Era un jugador De los más Fuertes Tosudo Hace Hacerle bloqueo Como te digo Son cosas que uno Las ve ahora Y se recuerda Hacen Saudades Lembranzas De la época De antes Y digo Si lo hacíamos También nosotros En Waterpolo ¿Cómo fueron? Contame algo Vinculado a los Primeros Juegos Panamericanos Los primeros Juegos Panamericanos El equipo nuestro Ya traía fama En aquel tiempo Estaba presidente Perón Y nos mandó A Cerejo Que era ministro de Hacienda Perón iba A los partidos Waterpolo En una ocasión Que jugábamos Un sudamericano Contra Brasil En Jorge Newberry En Buenos Aires El avión sentado A Perón Y evita En una esquina Detrás del arco Yo tiro un tiro Al arco Pega en el ángulo Rebota Le pega en la cabeza Al arquero Y entra Hago el gol Y una persona Atrás Pega un salto Así grandote Era Perón En esa ocasión Le gustaba mucho Se ve que él había jugado Waterpolo En esa ocasión Que jugábamos Contra Estados Unidos Simultáneamente Jugaba Estados Unidos Al básquetbol En una par Y nos mandó a Cerejo Entonces dice ¿Cuáles son los hermanos Vicentín Que son los que hacen los goles Cerejo? Nosotros Bueno El general pide que le hagan La mayor cantidad de goles posible Ya sabe el lío que tenemos Con Braden Y con Estados Unidos Bla, 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 bla Y nosotros le ganamos 9 a 2 A Estados Unidos 6 a 0 a Brasil A Brasil 6 a 0 Parece mentira 10 a 1 Con Chile 10 a 0 Con México Paseamos Yo vi Como habíamos jugado En una película Que se hizo Que se filmó eso Y yo que había sido actor Quedé maravillado Los pases que hicimos A mí mismo Personalmente Yo no creía Que habíamos jugado Tan bien Fue la vez Que mejor se ha jugado Waterpolo Acá en la Argentina ¿En cuántos sudamericanos Jugaste? Y sudamericanos Yo he ganado 3 sudamericanos Entonces Donde hemos ido Hemos ganado Salvo el primero Que fue en el No te puedo En Brasil Donde Nos vendió el refere Nos vendió el refere Pero estoy hablando Del 33 1933 Y aprovecho Para decir Que ahí Fui A participar En una pileta De unas dimensiones Que en la Argentina Prácticamente No se conoce Que es una Funcional Son 50 metros Por 25 De ancho Eso acá No se conoce Acá Fijate que en Brasil Está lleno Este tipo de piletas Donde pueden Dividirla Con andar y vele En 3 piletas De 25 Que en las piletas Comunes nuestras Son de 25 Por 12 Acá puede transformar 3 piletas De 25 Por 16 De ancho Bueno La cancha de waterpolo Se armaba ahí Tenía 30 metros ¿No? Por 25 Ya en esa época Te hago de que Qué dimensiones había Cómo Brasil Está más actualizado Que la República Argentina Nosotros Fijate que Deportes Como el Salto ornamental No hay un Trampolín En todo Y es un Deporte olímpico Y waterpolo Está condenado A perecer Porque no hay Infraestructura No hay pileta El socio Quiere la pileta Para él Y entonces ¿A qué hora Pratican Los jugadores Waterpolo? Está condenado Por el atraso Que tiene Argentina ¿No? Y esto seguirá Porque no es un problema De No tenemos un estadio Un estadio Acabo Yo todavía sigo corriendo En la natación máster ¿No? De Eh Y Te quiero aclarar Lo que es la natación máster Porque muchos creen Que la natación máster Es de veterano No El premáster Es de 20 años A 24 años Y de Y de 25 años Divide en capas de 5 años Una persona de 25 años No No es vieja No es veterano ¿No? Y ahí se va dividiendo En capas de 5 años Hasta la muerte Hasta la muerte No hay límite Yo empecé a nadar máster Después que me retiré De la parte activa Estuve como 20 20, 25 años Sin nadar Y Fui practicar Carrera de natación máster Por bajar La panza Por bajar peso Nada más Y me encontré Que las marcas Que hacía yo Eran marcas Muy cercanas A las marcas Sudamericanas Y mundiales Y entonces Me entrené Más Y he bajado Como 6, 7 veces Las marcas mundiales Que existen Que vienen por internet Y actualmente Tengo 2 2 récord mundial Y récord mundial En la Argentina Hubo solamente 2 nadadores Que le hicieron Uno fue Luis Nicolau En 100 mariposas Y yo El que está frente a vos Que tengo 2 2 récord mundial El noviembre Del año pasado En 2008 Fui a correr Del 25 al 30 de noviembre 2008 Fui a correr a Lima Perú Corrí 6 pruebas En la 6 Bajé el récord americano Pero en 400 metros Hice el récord del mundo De manera que estoy todavía vigente Y me voy a tirar Este año A bajar el récord mundial De los 800 metros Acá en Santa Fe Pero para eso Tiene que tener Tablero Tablero electrónico Para tocar la llegada Tiene que medirse La pileta Por un lagrimensor Tiene que haber 3 relojes Con jueces oficiales Y mandar Toda esa documentación Antes de los 60 días No es fácil No es fácil Acá en Santa Fe No hay un tablero Tengo que esperar Que lo traigan de Buenos Aires Y bueno ¿Cuáles son Tus otras Grandes conquistas A nivel Máster Ya que Tu nombre figura Hasta en el Salón de la Fama Sí Efectivamente Mi nombre está en el Salón de la Fama En Fort Laudery Hay alguna foto Que he traído Se puede ver Donde está el equipo Waterpolo Creo que hay dos fotos Vinculadas con eso Este Y Para mí visitarlo Porque se hizo Fue a correr Un latinoamericano Ahí en esas piletas Y entonces Pude Constatar Personalmente En Estados Unidos Lo lindo Y lo hermoso Que Para mí Fue un recuerdo Imborrable Yo quisiera Antes que pasar A otro lado Decirte Dos cosas Porque por ahí Se nos va a ir Y va a quedar En el tintero Yo quiero hacer especial Mención A algunas instituciones Yo soy un producto De Club de Regata De Santa Fe Y del Laboratorio Bagó Quiere El Regata Desde chiquito Desde 10 años Hasta Todavía lo sigo representando No Es un pobre Es un pobre Club Que necesita El apoyo Oficial Y yo quisiera Decirte lo siguiente Que los Diputados Y senadores De la provincia Y los mismos Los concejales Los concejales Deberan En base A Que son Instituciones Que generan Chicos Futuros campeones Deberan No hace falta Que le manden plata Pero si lo declaren Su actividad De interés Provincial Y municipal Y le eviten De pagar los impuestos Evitándole De pagar O sea Que hay una medida Política Que sin necesidad Porque siempre La queja es No nos alcanza El dinero Para apoyarlo Entonces Le estoy diciendo Que eso No hace falta El dinero Con los apoyos De esa manera Política Están haciendo Un bien A la juventud Porque son Son instituciones Totalmente amateur Y que andan Tienen que vender Venderlos A andariveles A los colegios A todos Para poder subsistir Para poder subsistir Y es una medida De ese tipo Merecería el apoyo El apoyo De todos Están haciendo Un bien A la juventud Y a otra institución Que yo quisiera No olvidarme A dos Una es una empresa Es la empresa Vagó El laboratorio Vagó De Buenos Aires Que es Quien me ha permitido Me ha acompañado Y quien me ha permitido Porque yo soy Un simple jubilado docente No hubiera podido Viajar al exterior Me ha permitido Viajar a todo el mundo A todo el mundo Ha visitado Todas las pruebas Del Caribe Al correr Los latinoamericanos Y del Caribe En los mundiales Master Siempre me ha apoyado Económicamente Sin los cuales Yo no hubiera podido ir Y sin los cuales Entonces yo no hubiera Podido ganar Y un tercer institución Que yo no quisiera Olvidarme A mí me han hecho Muchos Muchos Cientos de homenajes Pero uno Uno de ellos Es el club De gimnasia Grima de Santa Fe En una ocasión Que yo andaba Escaso de fondo Mandé la renuncia A gimnasia De calle 4 de Negro Ellos en lugar De De aceptarla La rechazaron Y me nombraron Ciudadano Socio honorario Y yo De gimnasia Siempre he actuado De adversario En natación En básquetbol Imaginate que Vamos a suponer Que un Un La institución Unión Le haga Un homenaje A un jugador De Colón O viceversa O de Bucky River Y viceversa Por eso es tan grandioso Y un significado Tan profundo Eso Tan profundo Que yo Dentro de todos De los cientos De homenajes Que me han hecho De todo tipo Una vez Pusieron un Premio del Tour Con el nombre mío Otra vez El tango Me dio también Una cosa Pero De todo tipo El gobierno El gobierno Scioli Dos veces Me ha premiado Una Una con el A auspicio A pedido Del diputado Tejerina En el salón De los pasos Perdidos En Buenos Aires Cuando era Presidente Scioli De la cámara De diputados Y de la cámara De senadores En el salón De los pasos Perdidos En el Salón azul Me premiaron Junto con La Sabatini Junto con El motociclista De acá De El famoso Montesivir Que ya se retiró El pibe este De No sé si te recordarás Que corrían El de Rafaela El de Rafaela Sí Bueno Este Pero Con los mejores deportistas De esta año Me ha premiado Me ha premiado A mi manera Que yo estoy Muy reconocido Y si Te tuviera que decir Que me ha creado El deporte Me ha creado Tener amigos Súper extraordinarios Pero 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 que Escapa A la dimensión A la dimensión De De toda lógica Y Uno de ellos El mejor amigo Que tengo en el deporte Es Joao París Donde está Una nieta de él En un instituto Y no te dan Y no te dan cinco centavos Además Es un tipo Maravillosamente Maravillosamente Afable Honesto Acá Acá está Cabal Ha creado Una Una organización Que Posiblemente Bueno Y vendió Y vendió El fútbol Al mundo Superó A la geografía Porque en aquel tiempo Que él tomó La presidencia De la FIFA No se jugaba El fútbol Ni en el Asia Ni en el África Ni en Estados Unidos Venció Venció También Al racismo No había ningún negro Que jugara Venció También A la religión Los hebreos Estaban separados Bueno Y él En la FIFA No entra Ni color de piel Ni Ni razones políticas No sé Todo Todo ese asunto Y prueba está Que en el 78 Estaba el proceso militar A él Le Llevaba una serie De presiones Y hasta amenazas De muerte Porque Que no querían Que se hiciera En la Argentina El Mundial de 78 Y Él le dijo Bueno Acá la política No entra Se va a hacer Y se hizo Y otra cosa Lejos de ser Un enemigo De Argentina Es un amigo Si se muere Blatter Que es el actual Presidente Que era secretario De Joao Abelange Si se muere Blatter ¿Quién va? ¿Va un inglés? ¿Va un alemán? ¿Va un argentino? ¿Va Grondona? Y antes De Grondona ¿Quién estaba? La coste Que Que lo ratificó En la época Del proceso Y cuando le decían ¿Por qué Esto? Porque a mí Me merece El 100% De confianza Lo han investigado Y no le han podido Encontrar Absolutamente nada Y la coste Y la coste Le renunció Por razones De ética No puede estar Yo allí Recibiendo Las críticas De todo el mundo Y entonces En lugar de la coste Fue Grondona No decir No Un extranjero Hablo con hechos No con palabras Y te puedo contar Una anécdota más Si tengo tiempo Con Maradona Maradona Ya tenía Dos veces Lo salvó a Maradona En una ocasión Cuando Maradona Estaba en el Nápoles Ya estaba Había caído Bajo la droga Y Se entera A Belange Y le habla A A A Un entrenador Argentino A Bilardo Mira Dice En el Nápoles Hay un chico Argentino Que es maravilloso Como juega ¿Por qué no Los trae a Sevilla Y los defende Porque está cayendo En la droga Bla 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 Lo hicieron El El Se lo pasó Llega al Mundial De Estados Unidos Juega a Argentina Lo agarran con doping A Maradona ¿Qué le correspondía A la FIFA? Engajarle dos años De sanción Inexorablemente Bueno ¿Qué hace para salvarlo A Belange? Le dice a Grondona Mira Mandalo de vuelta Y que lo juzgue la AFA Va a ser siempre más benigno Que lo juzgue la AFA Que no No la FIFA Hasta le pueden levantar Si quieren La sanción Antes de tiempo Pero no Argentina Y entonces Maradona Sale diciendo Y Argentina También No es cuestionado Que ganó el partido Con un jugador Con doping Entonces Me cortó las piernas A Belange Es un canalla Es esto Lo otro Aquello Yo A Maradona Lo admiro como jugador Con la pelota Pero sin una pelota Como persona Para mí Pierde todo valor Hemos tenido La grata Visita De Mirio Carlos Vicentín Una gloria Del deporte Santa Fe Y que Ha sido Un brillante Docente Y que A los 90 años Todavía sigue siendo Sigue estando vigente Porque es una De las Figuras De mayor Trascendencia En la natación Máster A nivel Mundial Te agradezco mucho Tus palabras Fueras Irán A ver